La Iglesia de Jesucristo de los Santos El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con grande alegría en este domingo, Día del Señor, nos reunimos para celebrar juntos la Eucaristía. Y para hacerlo dignamente comenzamos reconociendo nuestras debilidades y humildemente pedimos perdón de nuestras faltas y pecados. Por nuestra indiferencia ante los problemas de los demás, Señor, ten piedad. Por nuestra insensibilidad ante las necesidades ajenas, Cristo, ten piedad. Por nuestra apatía ante el sufrimiento del prójimo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El Cordero, el quita es el pecado, tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Tú solo eres Santo, tú solo Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Por amor a Sion no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante, y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra desbastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo. Como una joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la gloria de tu Dios. Palabra de Dios. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el espíritu se manifiesta para el bien común. El espíritu da a uno la sabiduría para hablar. A otro la ciencia para enseñar según el mismo espíritu. A otro la fe también en el mismo espíritu. A este se le da el don de sanar siempre en ese único espíritu. Aquel el don de hacer milagros. A uno el don de profecía. A otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del espíritu. A este el don de lenguas. Aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, No tienen vino, no tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada uno. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Palabra del Señor. Queridos amigos, vamos a reflexionar brevemente en torno a esta palabra de Dios que hemos proclamado. Primeramente quisiera centrarme en la primera carta de Pablo a los Corintios, donde se nos habla de diversidad y de unidad. Se habla de diversidad de dones. Claro, no puede ser distinto porque Dios es tan infinito que cada uno de nosotros le resultaría imposible administrar ese caudal de dones que proviene de él. Por lo tanto, él concede a cada uno un don, un carisma particular, a cada uno de modo distinto. Y el desafío está en saber armonizar. Cuando la caridad prima en el corazón del cristiano es que se consigue esa armonía y es que se consigue esa unidad y somos capaces de caminar todos en un mismo rumbo. Gran desafío para nosotros en este tiempo. Ahora bien, el Evangelio comienza diciéndonos que se celebraba unas bodas en Caná. Como dice el mismo evangelista, rematando el Evangelio de este día, este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Qué curioso, ¿no? Que el primer signo de Jesús no lo realice en un ámbito religioso, sino en un ámbito de bodas, de fiestas, salvando la situación de un posible gran problema. Y el evangelista con toda intención nos dice, fue el primero de los signos. Y digo con toda la intención porque no quiere centrarse, o mejor dicho, no quiere que centremos nuestra mirada precisamente en lo prodigioso del gesto. Quiere que nos centremos en la actitud de Jesús. El signo, además, tiene una cualidad que debe ser profundizado constantemente para que podamos descubrir, después de oración, después de reflexión, el verdadero sentido. Ahora bien, fijémonos en la escena. Estamos en un ambiente de bodas, en un pueblo sufrido, trabajador como el judío. La boda era realmente un momento muy especial, un momento de unidad, un momento en que todos juntos nos reuníamos para celebrar la vida, para celebrar el amor, para comer, para beber y por un instante olvidar el peso del trabajo, de la jornada y de los sufrimientos. En este ámbito acontece una cosa, falta el vino. ¿Por qué razón no nos dice el evangelista? Probablemente una familia humilde que no estuvo del todo previsora o vaya uno a saber por qué motivo. Y es ahí cuando precisamente aparece la figura de María. María siempre atenta, María siempre pronta a socorrer. Algo característico en la vida de la Virgen Santísima. Y es el que invita indirectamente a Jesús a que obre el signo. No, simplemente dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Es espectacular esta expresión, porque la clave está acá. Hacer lo que Jesús nos diga. Y los sirvientes hicieron lo que Jesús quiso y ahí se gestó el signo, se gestó el milagro, la conversión del agua en vino. El vino para el judío en aquel tiempo era el signo del amor y el signo de la alegría. Bien podemos interpretar entonces y decir lo siguiente, que si en una convivencia, en una boda, como en el caso de Caná, falta el vino, el vino del amor y el vino de la alegría, difícilmente que esa convivencia tenga duración. Hoy, leído con nuestra realidad desde hoy, sigue teniendo mucha vigencia. En ninguna comunidad cristiana puede faltar la alegría. En ninguna comunidad cristiana puede faltar el amor. Si falta o si faltara alguno de estos componentes, nuestras comunidades no tendrían razón de ser. Y para que haya verdadera alegría, verdadero amor, es que tenemos que saber compaginar esos carismas y esas cualidades de las que nos hablaba precisamente Pablo en su carta a los corintios. Que en este domingo, día del Señor, ojalá y resuene en nuestros corazones esta actitud de María, la de atención para socorrer y la de obediencia de nuestra parte de hacer lo que Jesús nos diga, que allí está la clave. Ahí está realmente lo esencial que puede darnos una pista enorme para vivir nuestra vida según el corazón del buen Dios. Proseguimos nuestra celebración renovando nuestra fe y diciendo juntos, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confienzo que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por los niños que empieza la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del universo, y ahora te lo presentamos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, bendito sea, Dios del universo, pertinente amor. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor participar dignamente de estos misterios Pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente Con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro Por Él los ángeles celebran tu gloria Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales Y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y como preparación inmediata para la comunión Unimos nuestros corazones y nuestras voces Para decir a Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concébele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos los invitados A la mesa del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Creo mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. La bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía.